En ella esperaré, tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso aquello hablando sus preceptos, lo buscaba de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna. En ella esperaré, dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Bueno, estas son las previas de lo que se está viviendo en la parroquia de Belén. Todos estos incidentes que son tradicionales, pero que cada año siempre muestra alguna diferencia. Aquí está nuestro Jesús de Nazaret. Ahí tenemos a San Juan Bautista y la gente que es devota, cómo va preparando. Toda la imagen, mientras en el interior de la parroquia de Belén se desarrolla la misa. Gracias. 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 Gracias.